Yolchen va a recitar Yo. Yo. Mi portento inmediato, mi frenética pasión de cada día, mi flor, mi ángel de cada instante, aún como el pan caliente con olor de tu hernada, aún sumergido en las aguas de Dios y en los aires azules del día original del mundo, dime, dulce amor mío, dime, presencia incógnita, cuarenta y cinco años de misteriosa compañía, aún no son suficientes para entregarte, para desvelarte a tu amigo, a tu hermano, a tu triste doble. No. No. Dime, alacrán, necrófago, cadáver que se me está pudriendo encima desde hace cuarenta y cinco años, llena crepuscular, fétida hidra de ochocientas mil cabezas, ¿por qué siempre me muestra sólo una cara? Siempre, a cada segundo, una cara distinta, unos ojos crueles, los ojos de un desconocido que me miran sin comprender con ese odio del desconocido y pasan, a cada segundo, son tus cabezas hediondas, tus cabezas crueles, o hidra violácea, hace cuarenta y cinco años que te odio, que te escupo, que te maldigo, pero no sé a quién maldigo, a quién odio, ¿a quién escupo? Dulce, dulce amor mío incógnito, cuarenta y cinco años, hace ya que te amo.